Funcionarios estadounidenses trabajan con las autoridades haitianas para liberar 12 adultos y 5 niños relacionados con un grupo misionero de Estados Unidos que fueron secuestrados el fin de semana en Puerto Príncipe por una pandilla. La policía haitiana dice que el grupo fue secuestrado el sábado mientras visitaba un orfanato por la banda 400 Mawoso y se desconoce su paradero. Este secuestro es el enésimo caso en Haití donde las pandillas controlan porciones del territorio y donde nadie ni los más pobres están exentos de los secuestros aun si viajan en grupo. En lo que se refiere a seguridad no ha habido absolutamente ninguna. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca siguen el trabajo del FBI y del Departamento de Estado mientras los residentes empezaron un paro general como forma de protesta frente al empeoramiento de la seguridad en Haití. Las calles de Puerto Príncipe están vacías. Nuestros esfuerzos se centran en los funcionarios en el terreno, incluido el FBI, que trabajan en estrecha relación con nuestro equipo diplomático y la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, que se coordina con las autoridades locales, brinda asistencia a las familias y también trabaja para poner a salvo a los ciudadanos estadounidenses involucrados. Según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, entre enero y septiembre de este año se han reportado 628 secuestros, incluidos 29 extranjeros. El secuestro de los misioneros se produjo pocos días después de que funcionarios estadounidenses de alto nivel visitaran Haití y prometieran más recursos para la Policía Nacional, incluidos otros 15 millones de dólares para ayudar a reducir la violencia de las pandillas. Jacopo Luzzi, Voz de América.